Hola muchachos, estamos en un nuevo capítulo de Asampler para todos los de la comunidad Atari Chile, Retro Games, Atari Chile y Atari Ware y para los que están empezando en RetroNia. Ahora volvió a subir la página. En este capítulo nosotros vamos a ver un poco lo que son los saltos, los jumps y las comparaciones. Para eso recuerden que deben tener ya sus manuales en mano para empezar a trabajar. Se recuerden que nosotros, yo les dije, tenían que tener el X130XMAN y el Atari Ware. Aquí nosotros comenzamos con estas que son las comparaciones, los saltos. Hay varios valores para poder comprobar. Entonces cuando nosotros estamos trabajando dependiendo del tipo de acumulador, es el comparador que lleva para poder validar un valor con otro. Y aquí salen las especificaciones, esto está en la página 91 del Atari Ware en español, que hicieron traducción de ellos, una petición que le hice yo hace mucho tiempo atrás a los muchachos de Atari Ware.cl. Así que nosotros vamos a trabajar con este directivo hoy día, para que vayamos viendo cómo funciona y cómo se pueden hacer estas comparaciones y hacer un pequeño trabajo para que ustedes ya sigan aprendiendo con estas clases. Entonces lo primero que nosotros necesitamos es abrir nuestro editor. Y bueno, yo que tengo varios trabajos con los que estoy realizando. Así que vamos a seguir aquí y nos vamos al capítulo cuarto y vamos a crear un nuevo documento en Asamblea. Vamos a utilizar la directiva normal, que es la que siempre direccionamos en la página 2 para poder comenzar. Vamos a hacer más que nada la estructura aquí para que todos vean cómo trabaja esto. Hay que ir al loop para mantenerlo, que quede pegado. Y con eso nosotros decíamos que se imprimía en pantalla desde esta parte, desde el inicio. Vamos a colocar la pantalla en negro, recuérdense, con el STA y el LDA para poder mantener la pantalla en negro. Le cargamos el valor 0 al STA 710. Entonces, aquí nosotros vamos a hacer varias comparaciones para poder empezar a ver cómo trabaja esto. Vamos a guardarlo y vamos a ponerle capítulo 0.4. Esto está guardado. Entonces, las comparaciones son bien fáciles para los que ya han estudiado BASIC. Existen dos aplicaciones que son el GOSUB y el GOSUB y el GOSUB en el BASIC. Una, que espera siempre un retorno, que tiene que tener un RETURN. Y la otra que es de una dirección directa, que no espera ningún RETURN y ningún RETURN. Aquí es lo mismo. La diferencia de que, a ver, por ejemplo con el GOSUB, nosotros lo representamos con el JOSUB. La ESR y con el GOSUB los representamos con el JOSUB. En este capítulo ustedes van a apreciar directamente lo que pueden ver. No es mucha la gran diferencia en ambos códigos, tanto el Assembler como el BASIC. Los dos trabajan de la misma manera. La diferencia de que el Assembler trabaja en código directo y el BASIC tiene que decodificar todo lo que tú vas haciendo. Entonces aquí nosotros vamos a hacer un pequeño ejemplo para que ustedes vayan entendiendo. Y decir, oye, no estamos entendiendo mucho lo que va a hacer. Entonces, se acuerda que nosotros aquí íbamos colocando los labels. Que son estos de aquí para poder ir diciendo cuáles son los procesos que vamos a hacer. Y también vamos a utilizar otros labels que son, que lo vamos a utilizar como variables. Por ejemplo, aquí le vamos a colocar primero y le vamos a pasar un valor en byte. Un 9 diciendo que es return. Pero acuérdense que cada línea que cuando se imprime en pantalla espera un return final. Y este byte, nosotros vamos a ponerle primera línea. El segundo, vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar segunda línea. Y tercero va a ser la tercera línea. Algo cortito como para empezar. Entonces aquí vamos a hacer la primera operación. Que va a ser validación. Yo generalmente no preparo las clases con código. Yo lo voy a hacer en el momento. Si me sale un error, me interesa que ustedes mismos vayan viendo los errores que van apareciendo para ir aprendiendo. A recuperar esos errores que nos van saliendo. Cosas de cómo poder restaurarlo. Si es que sale algún error, lo vamos a estar. Me interesa a mí, no vengo tanto lo técnico de lo que son las palabras o qué es lo que significan o cómo se dicen. Me interesa que ustedes aprendan a cómo se programan en la Asamble. Ya los demás tienen varios manuales donde pueden ir saliendo, viendo líneas de código que les pueden ir ayudando. También tienen varios manuales donde dice especificaciones de qué se trata cada palabra. O lo que significa y cuáles son sus términos. Así que eso tú lo puedes seguir haciendo en las validaciones o los manuales que te pueden ir apoyando en este caso. Yo siempre les digo que la Turbo News tiene mucho código que puede ayudar a la iniciación de Asamble. Aunque tiene varios errores, pero se pueden ir modificando y se pueden ir arreglando. Cosa que le metan manos en el código y ustedes van a dar cuenta de que a través de los errores uno va aprendiendo. ¿Vean? Aquí en la primera parte que es validación, nosotros vamos a hacer una pequeña validación de comparación. Para poder saber si es primera línea, segunda línea o tercera línea. Por lo tanto vamos a dar LDX, 0, que es un valor inicial. Que nosotros vamos a decir que según tal línea es tal cosa. Según tal cosa es tal línea. Entonces la primera validación, la vamos a poner acá, aquí, validación. Y le ponemos un signo de pregunta. ¿Por qué me dirán eso el signo de pregunta? Es para diferenciar un label del otro label. Bueno, entonces nosotros damos un valor X, que ustedes pueden dar cuenta porque le estoy colocando el valor en cero. Que simplemente va a ser una comparación y una incrementación de los datos. Entonces, en este caso, nosotros lo primero que debemos hacer, si nosotros vamos a trabajar con la variable X, o sea con el acumulador X. Tenemos que fijarnos bien aquí, en el manual de referencia, de AtariotRot. ¿Cuál es el comparando que nosotros vamos a tener que usar para ese acumulador? En el caso de que sea X, nosotros utilizamos estos comparandos. ¿Se fijan? CPX. Estos los CPI son para cuando nosotros utilizamos el valor Y. Cuando nosotros usamos el acumulador A, LDA, nosotros tenemos que usar este tipo de comparando, el CMP. ¿Se fijan? Y aquí sale la forma de cómo se direcciona. Este es en dirección directa, y este es en dirección directa absoluta. Eso después, más adelante, lo vamos a seguir aprendiendo para que ustedes vayan viendo cuando se refiere a una dirección que es totalmente indirecta o directa. Y la directa absoluta, indirecta absoluta. Ahí, harta tarea por delante. Entonces, si nosotros vamos a utilizar el comparando, en este caso, X, nosotros con el acumulador X, tenemos que referirnos a estos valores. Siempre trabajar con CPX. Tú no puedes colocar CMP si estás usando un acumulador X, porque no te va a funcionar. El X, CPX, LDA, CMP, Y con LDI, CPI. Siempre son referenciados. ¿Se acuerdan que yo les decía LDA tiene que ir acumulador? El CTA es lo mismo aquí. Todos estos comparandos que tenemos en este caso acá, tienen una relación dependiendo del acumulador que tú vas a usar. Por ejemplo, en este caso, cuando pasamos a la primera validación, le estamos cargando al valor X, que es un 0. Por lo tanto, cuando este valor está en 0, la validación se inicia en 0. En este caso, como tiene 0, no habría línea. Entonces, solo la primera comparación, vamos a decir, si X, si el valor del acumulador X es igual a 1, vamos a decir que nos imprima eso. Pero antes de eso, nosotros tenemos que validar esta comparación. Porque aquí me dicen, sí, se compara, pero ¿qué pasa? No pasa nada. ¿Por qué? Porque tenemos que dar el segundo paso, que viene siendo esta parte de acá. La validación del comparando del acumulador. Por lo tanto, en este caso, vamos a subir aquí un poquito, X. Si el valor de X es igual, ¿cierto? Al CBX, este valor llega a ser igual al acumulador de A, nosotros vamos a direccionar con BEC. Por ejemplo. BEC, vamos a colocar, si es igual, BEC, vamos a decir, es primero. Si CPX es igual a 2, BEC es segundo. Si CPX es igual a 3, BEC es tercero. Con estas validaciones, ya tenemos claro, ¿qué es lo que está sucediendo? Estamos diciendo, este proceso tiene, si el valor de X es 1, es porque es primero. Si el valor de X es 2, es porque es segundo. Y si es 3, es tercero. Y acá vamos a colocar otro. Aquí vamos a poner cuarto. Aquí la vamos a poner, no es ninguno. Vamos a colocar byte. No es ninguno. ¿Cierto? Y aquí vamos a decir que si en el caso que el valor sea, de caso 0, CPX es igual a 0. Fíjense en esto. Vamos a decir, CPX, si es mayor o menor que 0, va a seguir siendo igual arriba. Pero si el valor es igual a 0, vamos a decir que no es ninguno. Decimos, BEC no es ninguno. ¿Cierto? Que es acá abajo, perdón. No es ninguno. Primer paso. Como va a pasar por las validaciones de acá hacia abajo, nosotros vamos a crear otra ley que dice, proceso, proceso, validación. Más que nada es como un label, pero aquí cuando ya, nosotros hacemos las comparaciones. A ver, antes de poner proceso de validación aquí, nosotros primero tenemos que decir que el BEC es primero. Vamos a colocar acá. Después es segundo. Después es tercero. No es ninguno. Ya, ahí estamos. ¿Por qué? Porque en el caso de que el valor sea 1, este valor de X va a ser a donde es primero. En el caso de que sea 2, es segundo. En el caso de que la comparativa del X sea 3, es tercero. Y en el caso de que sea 0, es ninguno. ¿Se fijan? Entonces aquí nosotros, como va a pasar, validador por aquí, va a pasar por aquí, marcando donde se va a ir. Cuando el valor es 0, se va a ir directamente aquí y es, no es ninguno. Entonces aquí le damos a colocar. Cargamos el valor de L para obtener el byte low, en este caso, de no es ninguno. Colocamos aquí y después en LDI, también lo mismo, obtenemos el byte high, no es ninguno y decimos que nos imprima en pantalla. Y podemos hacer lo mismo, con todo este proceso, vamos a hacer un copy paste aquí. Pero después vamos a cambiar los valores correspondientes. Si bien que ya estamos haciendo códigos más largos, aquí en es primero, tenemos que colocar primero. Primero, segundo, 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 B. Lo pegamos acá, es tercero, nos colocamos tercero. Y hace el código cada vez, se nos va a ir alargando más. O sea, cada programación que nosotros vamos haciendo, se va a ir alargando. Pero esto, ¿cómo lo ejecutamos? Vamos a apretar el control 1 para ver cómo está. Tenemos tres errores. ¿Por qué? Porque en este caso, el label está duplicado. Fíjense, duplicate label. Este label está duplicado acá. Y dice, para ese error, de Xbox, capítulo 4, y dice, ¿dónde está? Línea 25, tenemos el primer error. ¿Cuál es el error? Dice que hay un error. No es ninguno, porque no es ninguno, va a ser que no exista. A ver, copiamos acá. Sí, si existe, si existe, si existe, si existe. Vamos, aquí está. No es ninguno. Vamos a ponerle una B para diferenciarlo. Tercero B, tercero B, ya. Primero B, para ir diferenciándolo. ¿Por qué? Porque los labels se están repitiendo. Entonces, hay que ir diferenciando. Tienen que fijarse en eso, que los labels no se tienen que parecer. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que me está basando? Que este label, con el nombre del byte, donde nosotros estamos determinando que este conjunto de bytes, que pertenece a la primera B, se me estaba repitiendo en este label. Entonces, los labels no se deben repetir. ¿Se fijan? Entonces, ahí hay una gran diferencia de los errores que uno tiene que ir, que tiene que saber, tratar de restaurar cuando van apareciendo. Que es lo interesante de la magia. Siempre fijarse cuáles son los tipos de errores que aparecen en pantalla. Y por eso es que, generalmente, los códigos los hago en vivo, no programo nada. Los voy a hacer de momento cosas que me salgan errores para ir explicándoles cuáles son los errores que hay que ir restaurando. Entonces, cuando la validación decíamos nosotros que comienza con un valor cero, a nosotros va a tener que imprimir esto. BEC no es ninguno. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si yo inicio el código, no va a pasar absolutamente nada. Control 1, vamos a ver. Vamos a ver aquí. Vamos a entrar a capítulo 1. Y no va a pasar nada. Va a quedar en negro. ¿Por qué va a quedar en negro? Porque aquí ya comienza la magia de los saltos, las comparaciones y todo lo que nosotros necesitamos. Para poder activar, cuando nosotros estamos comenzando el código, nos dice que me imprima el inicio. Que el código comience desde aquí hacia abajo. Pero esto después, al seguir, cae en un ciclo de jump. ¿Cómo lo podemos ver? Aquí la magia de Artigra, que nos permite hacer un debug. Aquí lo vamos a ver. Métanse acá arriba, donde dice Enable Debugger. Abren eso y nos va a aparecer aquí un desamblador. Que es el desamblador. Ahora, para poder activar este desamblador, tienen que apretar la letra F8. ¿Se fijan? Entonces este está pegado aquí. Si nosotros comparamos los valores, aquí tenemos que aprender a comparar valores y aprender a usar un poco el desamblador. Usted se van a dar cuenta en lo siguiente. Vamos para acá. Que en este caso, por ejemplo, si hacemos la comparación del loop. Vamos a hacer ensamblar. Vamos acá arriba. El loop está en la posición 22B. Aquí está, 2033. ¿Se fijan? 2033 de nuestra página de programación en asamble. En este caso, en Atari, está alojado en el 2033, porque nosotros comenzamos el código en el 2000, ¿cierto? En la página 2. Pero cada vez que va sumando un byte, va bajando en relación a la página. Entonces, nuestro jump loop queda en el 2033. Y si ustedes se fijan, aquí en Altirra, en el desamblador, está en el 2033 y nos está enviando. En jump, dirígete al 2033, 2033 y se produce ahí un ciclo. Se fijan, el jump significa 4C en el código asamble, donde me obtiene el byte low y después me obtiene el byte height. Diciéndome, direcciónate ahí. Hay más o menos un tips para que empiecen a utilizar el Altirra y a ver los códigos del ensamblador. Se fijan, ahí jump, incluso acá abajo dice también, jump 2033, siempre manténete entre ese ciclo. Se fijan, muchachos, ahí tienen un pequeño tips para que vayan utilizando. Nosotros los programamos, cuando programamos, utilizamos mucho este ensamblador de Altirra para poder ir verificando cuando es el error y cuando no aparece algo que es correcto. Entonces, cuando encuentran un error, hoy te ha pegado y no sale y no sale, nosotros nos vamos al desamblador de Altirra, el desamblador. Entonces, con eso vamos desamblando y vamos viendo dónde está generado nuestro error. Por lo tanto, para poder saltarnos este caso y comience el proceso de validación, nosotros tenemos que direccionarlo para allá. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque si yo quiero que vaya el código y después que una vez termine, regrese acá, nosotros utilizamos la función JSR, el nombre de donde lo queremos enviar, validación, entonces me está diciendo que espera un return para volver acá. Ahora, este es, vamos a poner aquí en tres anéntesis, es el famoso en Basic GoSub, el GoSub siempre espera un retorno, a diferencia de Jump que no espera un return. En el caso que nosotros decimos, váyase a validación, nosotros quedamos a la espera siempre de un return acá. Entonces, para poder volver nuevamente el código acá y después del return, vuelve acá y cae en el Jump. Entonces, JR, validación, váyase a validación. Si nosotros estamos en validación, le vamos a dar un valor que es cero. Va a comenzar la validación. Si es uno, cero, no, sigue, cero, dos, no, sigue, es tres, no, sigue, es cero, sí, sigue, es cero, no, es ninguno. Nos vamos a no, es ninguno. Y aquí, si tú no le colocas el comando de return, este se produce un error y se cuelga la máquina. Entonces, aquí para nosotros restaurar eso, le decimos RTS, que significa MAC, para que todos conozcan, return. Y con ese return, vamos a hacer el proceso, mira, JR, validación, subimos, llegamos a validación, pasa un proceso, comparación es cero, ven, no es ninguno, seguimos bajando, como no es ninguno, imprimimos, no es ninguno, v, que es este de acá, lo imprimimos, ¿cierto? Y después, RTS, return, retóndame a donde estaba. Y esto vuelve acá, y cae en el ciclo del loop. Ensamblamos, para ver si no hay error, no tenemos error alguno. Vamos a cerrar el actirra, el actirra, perdón. Vamos a hacer la prueba, si es que funciona. No es ninguno, ¿se fijan? Porque el valor de cpx es cero. Cambiemosle ese valor. Pongámosle que sea uno. Ensamblamos. Nuevamente, nos vamos acá. Este es un proyecto mío. Es primera línea, es segunda línea, es tercera línea, no es ninguno. ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? Vamos a utilizar el famoso, ¿se fijan? Porque hace el ciclo, vuelve el ciclo, vuelve el ciclo. ¿Por qué? Porque como no había un RTS, pasa, 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 pasa. Sigue de largo, sigue de largo. Miren. Pongámosle RTS. 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 Con esto le decimos que después que me lea este código, vuelva nuevamente acá. Si tú no le pones RTS, sigue, imprime eso y sigue acá abajo y sigue acá abajo hasta encontrar un RTS. ¿Se fijan? Con el RTS nosotros damos el término parcela a la función que nosotros estamos realizando o la que esperábamos. Que era acá. Ahora vamos a ver. Control 1. Sigamos acá. Habitulo 4. Primera línea. Ahora sí, ¿se fijan? ¿Por qué? Porque estaba el RTS de por medio. Si tú no pones RTS, sigue el código. Con RTS tú terminas lo que estabas haciendo en el momento o lo que querías realizar. ¿Se fijan? Vamos a cambiar el próximo valor. Le voy a poner que sea un 2. ¿Qué pasará si ponemos el 2 ahora? Segunda línea. ¿Se fijan? Así es como vamos haciendo las validaciones. Vamos con el 3. Y tercera línea. ¿Se fijan? Así es como realizamos algunas validaciones con respecto con las comparaciones. Pero acá vamos a ver algo más bonito. Por ejemplo. Vamos a hacer eso. ¿Cierto? Hacemos eso. Pero vamos a hacer un bucle más cerrado. Siempre nosotros vamos a tener el valor X aquí. Y vamos a ir acá. Porque vamos a volver acá en la validación. A ver. No, vamos a hacerlo ahí. Vamos a la validación. Subimos acá. Y tenemos las comparaciones. Ese fue el primer código de comparación que nosotros teníamos. Que estábamos haciendo. Más o menos algo simple para que usted pueda hacer comparaciones simples. Quería ver uno lo que es con el sistema de incrementación. Vamos a hacer diferentes formas. Porque la incrementación tiene otra cosa. Por ejemplo. En el caso. Acá. Vamos a cambiar esto. Y le vamos a colocar. Jump. Bien. Vamos a cambiarlo por jump. A validación. Cambiamos todos los códigos de aquí. Jump, validación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que nosotros con el jump. Como estamos dirigiendo directamente. No hay ninguno. Vamos a hacer esto. Esto lo vamos a ahorrar. Bien. Validación. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? No tengo error en este momento. Está interesante. Vamos a utilizar un poco la incrementación. Cuando la incrementación. Aquí le vamos a poner. Vamos a poner una variable que se llama. Termino. Donde en el término. Le vamos a poner simplemente un retorno. Que es un RTS. Fíjense la diferencia que dice. Ahora le puse un término. ¿Por qué? Porque estamos direccionando con el jump. Estamos diciendo. A pesar de la operación que se está realizando. Después le decimos. Vuelva nuevamente. A validación. Pero me va a decir cero. Entonces aquí nosotros. Yo tengo que empezar desde acá. No tengo que empezar desde ahí. ¿Por qué? Porque yo cada vez que. Que direccione a esta parte. El EDX. Me va a tomar con el valor cero. Y yo lo que necesito. Que a primera. Se tome el valor cero. Y después nosotros vamos a hacer una incrementación acá. Para ir haciendo comparación. En forma automática. De lo que nosotros necesitamos. Vamos viendo. Entonces decimos. Váyase directamente a validación. Pero aquí lleva un signo. De pregunta. Ahí sí. Ahí sí. Entonces aquí nosotros vamos a hacer una magia. Donde. Vamos. A incrementar el valor. X. Cuando este valor tenga cero. Y. Cuando este valor. C. CPX. Vamos a hacer que tenga un valor 4. Vamos a decir. Vamos a sacar nuestra hojita. Que si es. Mayor. O igual. A ver acá estamos en X. Si es mayor. Aquí está. Mayor o igual a X. Se utiliza la variable. B. C. RTS. Si es mayor o igual. Al valor de la que estamos poniendo. Si nosotros estamos usando. Que en el caso que el 4 sea mayor. A 4. O igual a 4. Este. Se vaya directamente a. Termino. Y el término. Lo vamos a colocar acá. A colocarle término. Con el RTS. Va a volver nuevamente acá. Y se va a generar. El lopo. Miren lo que va a pasar ahora. Chiquillos. Vamos a ver. No tenemos errores. No hay ninguno. No hay ninguno. 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 ¿Qué pasó? Se vuelve a repetir. Porque el ciclo. Se va. Sumando. Va. Variando. Se fijan. Va aumentando. Nosotros nos casamos a ver las otras variables. Porque no. Pasa muy rápido. Esa es la manera que las hambre. Nosotros nos alcanzamos a ver. Es tan rápido que lo pasa. Que siempre queda pegado. No es ninguno. ¿Por qué? ¿Por qué no es ninguno? Porque la variable. Al ser cero. Este salta inmediatamente. A no es ninguno. Y no alcanzamos a hacer una incrementación. Porque. Valido aquí. Y aquí. Saltó. ¿Se fijan? Aquí llegó. Saltó. Entonces no alcanzamos a validar. Será. Será. Acá está. Será algo. Entonces se vuelve a generar el rookie. Vuelve acá. Y vuelve acá. Y vuelve acá. Entonces el nx. Aquí en este caso. No nos sirve. Si queremos hacer la incrementación. Tenemos que colocarlo. Antes de el cero. Cosa que pueda sumar. Pero es que realmente las validaciones. Cuando se van haciendo. Se van haciendo en forma decrementada. Cero. Uno. Dos. Tres. Hacia arriba. Y no de arriba hacia abajo. Bueno. Es cosa de gusto. Pero por ejemplo. Vamos a cambiar la variable. Y en x. Acá arriba. Y mira lo que va a ser ahora. Primera línea. Primera línea. Primera línea. No me está incrementando el valor. Pero vuelve a ser. Es primero. Aquí debería. Hay un error. Porque aquí debería incrementarme el valor. Vamos a ver. Veamos. Para eso. Esto es la magia. De lo cuatro. Primera línea. Claro. Debug. Elable debugger. F8. Esto es lo que yo le explicaba. Que tiene un valor. Porque totalmente. Que son valores. Que realmente. Solo no nos aparecen. Tenemos que ir buscando. En donde. Nos quedó. El código de ensamblaje. Sigamos. Este. Que. X. Lo tenemos. En. 2002. Vamos a revisar. 2002. 2002. 2008. Incrementación. CPX. Es igual a 1. CPX. Valor a 1. B. 2017. En el caso que sea 1. Vaya a ser el 2017. Vamos a ver. En el caso que sea 1. Vaya a ser. Es primero. Es primero. Vaya a ser. Validación. Vuelve nuevamente. Aquí a validación. Y este. Y incrementarse. Y dame el valor 2. Y el valor 2. No me lo está dando. Uy. Que magia. Que entretención. Bueno. Esos son los códigos. Que tú tienes que ir viendo. Por qué no están funcionando. Se fijan chiquillos. De repente. Luego cuando le voy a abrir esto. Me dan cualquier cantidad de problemas. Con el trabajo. Primera línea. Se quedan en un ciclo. ¿Por qué? Porque debe haber algún error por ahí. Es primero. Beck. Beck. En el caso de que sea. Igual. Beck. CPS. Me lo manda acá. Ah. Y aquí está. Esto es lo que pasa. Lo que pasa. Que nosotros. Cuando estamos utilizando un valor aquí. Este después vuelve a ser cero. Nuevamente. Por los famosos bylock. Entonces. Aquí está medio complicar la cosa. Vamos a hacer otra cosa. A ver si nos va a funcionar. Vamos a cambiar la variable por. LDA. A ver. Es que habría que cambiar el código completo. Si es el asunto. Generalmente muchas veces. Me pasa. No se preocupen que. Pero ese es el tema. El tema de cuando. Nosotros estamos utilizando variables. Que son acá. Y acá. Que ya estamos utilizando acá. Nosotros no podemos hacer las comparaciones con esto. Tienen que fijarse muy bien en ese detalle. Después. A posteriori. Se me ha ido ese detalle. Entonces aquí. Por ejemplo. Aquí la comparación. Tiene que ser en uno. Cierto. Pero aquí nosotros ya. No entramos a la. El VEC viene siendo el mismo. Miren. Comparación. A. Y VEC viene siendo el mismo. Se fijan. Se va utilizando lo mismo. Pero la diferencia. Que ya no se usa el CPE. Que se usa el CMP. 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 Y aquí hay un pequeño detalle. Como nosotros tenemos comparaciones. De CMP. Aquí nosotros ya. Utilizamos lo que es el famoso. Acarreo. De variables. Vamos a ver si nosotros lo podemos hacer con el C. Porque yo tengo. Sé que hay que ahorrar igual la. La pila. Vamos a ponerle aquí un CLC. Vamos a ver si funciona. No. Realmente nunca me ha funcionado. Pero esta es la. Primera línea. Queda pegado en la primera línea. Igual. El primero. Comparación. No se me queda. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos que hacer. La sumatoria. Del valor. Del acumulador. Y cargarlo. CTA. Pero tenemos que crear una variable nueva. Que va a ser. Variable. Y va a tener dos. Variable. Y va a tener dos. Va a tener. Un byte. Que va a ser cero. Le pasamos a variar cero. Entonces nosotros vamos a tomar. El valor. De variable. Le vamos a hacer. En este caso. Cargamos el valor de variable. Hacemos un CLC. Cargamos. Variable. Variable. Vamos a sacar de acá. Vamos a ahorrar esto. Variable. Cargamos el valor de. Variable en el acumulador. Le sumamos uno. Y lo. Cargamos. En. El valor de variable. Veamos si ahora si. Tenemos dos errores. Que me dice. JR. Validación. Porque ya no existe. Validación. Le cambiamos. Validación. Que es este. De ahí para no estar cambiando todo el código completo. Vamos a ver. Vamos a ver. Chiquillos. Vamos a ver. Me da con meterme a la carpeta personal. Proyecto. Primera. Segunda línea. Fíjense. Ahora si. Hicimos absolutamente lo mismo. Cuál es el valor de los cambios. Vamos haciendo un resumen de esto. Si se fijan. Primera. Línea. Segunda línea. Tercera línea. Si nosotros estamos utilizando una variable. X. Hay que tener. Mucho. Cuidado. Con estas variables. Cuando tú. Estás haciendo una comparación. Si también se estás imprimiendo. Porque el valor. El acumulador. X. Queda el bylock. Entonces. Cuando tú llegas acá. Queda totalmente alterado. Y siempre va a quedar pegado. En un mismo ciclo. Entonces. Cuando quieres hacer unas comparaciones. Lo puedes hacer de esta forma. Sumándole. Un. Byte. A una cierta variable. Para hacer la comparación. En este caso. La variable. Cuando llega. Llega con un valor cero. Al ser con variable cero. Y tú le sumas uno. Este variable. SDA variable. ¿Cierto? Queda con el valor uno. Entonces hacer la comparación. Dice que es. Primero. Al ser primero. Va a la validación nuevamente. Se devuelve acá. Ahí. Se devuelve nuevamente acá. Vuelve a cargar el valor. Acuérdense. Ahí apagando la pila. Vuelve a cargar el valor variable. Le suma un valor más. Y lo volvemos a guardar. En este caso. La variable. Variable. La redundancia. Pero este ya viene con un valor dos. Entonces. Por lo tanto. Este viene siendo. Vec. X segundo. Pasa el proceso. Le de valiación. Vuelve nuevamente acá. Así sucesivamente. Hasta cuando llega. A la comparación. Cuarto. Que es término. Y al ser término. Este me vuelve. Acá. Aquí. A donde estábamos esperando el reto. Entonces. Es. Básico este proceso. Para ello por acá. Subió acá. Estos son los famosos. Los champs. Saltos. Y comparaciones. Son comparaciones totalmente. Básicas. Se fijan muchachos. Eso me interesa. Que ustedes. Aprendan más que nada. En. Este sistema de. Comparación. Es algo básico. Esto ya después. Lo solo lo vamos a ir implementando. Más adelante. Ya cuando. Entremos. Ya de lleno. Con. Los scanline. Que me interesa. Que también lo vayamos viendo. Que muchos me lo han pedido. Y. En los scanline. Nosotros. Utilizamos muchas comparaciones. Para modificaciones. De byte. Dentro de los textos. Y también. Dentro de las gráficas. Vamos a hacer. Yo creo que. En la próxima. Clase. Ya. Vamos a empezar a trabajar. Con algunos scanline. Y algunos posicionamientos. Me interesa más que trabajemos primero. Con las macros. Que pueden entender ustedes. Por las macros. Y sepan que es lo que es una macro. Que la macro. Para nosotros. Nos ayuda a cualquier cantidad. Para poder reducir código. O cuando nosotros. Necesitamos utilizar la misma operación. Varias veces. Sin tener que estar generando. El código. Una y otra vez. Así que. Les dejo tarea para la casa. Practiquen. Porque la práctica. En la que generalmente. Hace el maestro. Como le decía yo. Mi maestro. Willy So. Un fuerte saludo para él. Solamente. Es práctica. Es práctica. Es práctica. Nada más que eso. Irse preparando. Preparando. Y se fijan que ya el código. Nosotros ya no es cortito. Cada vez. Se va alargando más. Así es como uno va trabajando. Y va. Generando códigos. Tras códigos. Esas son líneas. Miles y miles de líneas. Que generalmente te ocupan. 4 kilobytes. 5 kilobytes. A diferencia de que en el basic. Si tú haces 200 líneas. Te ocupa casi. No sé. 8. Ponle tú 20 kilos. A diferencia de lo que hace. En este caso. El asamble. El asamble como es directo. Ocupa. Poca. Pocos recursos. En un disco. Ya. Así que les dejo. Tarea para la casa. Entretenganse ahí. Haciendo comparaciones. Probando variables. LDX. LDY. Los valores que representan. Cada uno de ellos. Y cualquier duda. Consulta. Pregunten. En los foros. De retro game. Atari Guard. Donde están publicados. Todos los videos. Retroña. Y también. Lo más importante. En el Facebook. En este caso. De Atari Chile. Y recuerden. También. Chiquillos. Oh. Estaba jugando. Estaba entretenido. Jugando. Les dejo ahí. Como un tips. Visitar. Mi página. Donde yo voy. Dejando. Los videos. Los datos. Y un montón de cosas. Ahí está. Este es el último video. Que subió Atari. Con Guillermo. Fue en salida. Que este fue. Una entrevista. Que le hicieron. O una. Algo entretenido. Que fue una tarde. Que salió Atari A2. Compartiendo con Willy Sof. Ahí está el curso de Asamble. Ya llevamos. Varios capítulos. Este sería el cuarto. Así que. Se los dejo ahí. También. Para que puedan. Entrar. Así que. Les dejo un fuerte saludo. Les hablo DocDark. Y los espero. Hasta la próxima.